hola gente bienvenidos a un nuevo vídeo pues vamos a decirle qué rollo con la actualización llamando a otro comunicado y le vamos a decir aquí qué onda si junto con toda la información también mucha gente me está preguntando cuándo va a ser el kbk y salieron nuevos eventos en él en el beta no entonces lo primero que salió en el beta porque siempre me hacen esa pregunta veo que salió de nuevo bro y así se lo vas a toda esa raza esa gente que apoya y abrimos después van a venir algunos eventos más ya hicimos el vídeo también de la tienda comprando y hay que darle a la arena como les dije pero parece que el kbk va a ser el sábado va a ser el sábado en la tarde al parecer aquí es en la mañana no porque es el juego beta pero original tiene que ser más o menos va a ser tres días al parecer sábado en la tarde como va más o menos si consiguen las fechas la vez pasada la día nos dice y a veces varía entre una a dos horas entonces va a ser el sábado en la tarde bro así es carnal si a la tarde el 3 ca y sábado así que número sabadito tranquilón ahí a gusto cuando cabe acá y recuerda que el compañero de gemas diamantes cuenta de todo que no compréis con bueno compa que salió ahorita en el beta no ha dado información pero es posible que por cada evento de este estilo puede que nos den un héroe a empezar no pero el dato es que enviaron ayer del pp venciendo este frente la adversidad no tendremos firmes y dispuestos a vencer llamando a todas las majestades todo listo con el nuevo campo de batalla y forjar un camino glorioso que demuestre tu poder tanto si prefieres los enfrentamientos directos como las maniobras estratégicas pues enfrentamientos directos que ataques eso es lo que va al castillo no al al parecer te vas a enfrentar directamente con el castillo contra castillo en solo es lo más factible también estos directos también puede ser que sea una fortaleza y que es papá papá dándole ahí no este es el lugar para demostrar tu dominio y tener un conquistador definitivo entonces hay que tener cuidadito ahí otro dato que venía y que dice cuéntanos en los comentarios cuántas muertes quieres conseguir en el próximo campo de batalla lo raro es que dice cuántas muertes pues si las muertes no cuentan porque son tropas heridas no significa que como te va a ver un conteo de muertes al final no al parecer porque si no están y si en kbk es esquí no es espontaje a lo mejor aquí que haga más muertes puede ser comenta comenta compa que piensas tú ya más o menos por mandando con puntos no puntos clave bro entonces va a ver el que haga más aquí será el ganador o cosas así necesito que comente compa entonces eso es lo que le quería decir porque te digo esto porque los datos que debes saber tú cuando nos dieron las primeras el 17 de julio ya ha pasado más o menos 15 días de lo que les dije pues cuando él empieza a lanzar que va a lanzar la transacción dura entre 15 a 20 días cuando lanza algo de dar alguna información durante un ratito entonces ya más o menos sabemos otro te digo porque ya ha publicado anteriormente ya he hecho eso atención más que está las pruebas reales traerán noticias frescas pronto se desvarará un campo a campo de batalla pp prepárate para una experiencia intensa emocionante lo que no se perderán tropas y se duran drásticamente los costes de curación incluidos recursos y tiempo de la enfermería lo que te digo pues no están hablando de que cuántas que puedes hacer pero recuerde que no se van a perder tropa entonces hasta ahí está el dato pues ahí está el dato porque digo no está pidiendo si van a contar aquí a menos que haya un contado de aquí porque por si para que esa de que haga más que gana pues más tanto porque pronto lo veremos con detalles los tengo un campo de batalla que promete ofrecer una experiencia única y diferente a la de kbk y diferente a la expedición de gremio compa no con así que darle duro ahora después metieron esto llamando a la majestad en las noticias frescas sobre el nuevo campo de batalla pp prepárate para vivir intensas a un escala sin precedentes dentro de cada dominio una de nosotros que quieren ganarte el desafío habrá un sin fin de enfrentamiento emocionante de las cosas que no son limitadas entonces si eres un guerrero intrépido que lanza de cabeza la batalla no se vea astuto que tiene un día trampa en la zona de recursos o una oportunidad para pacientes que esperen un momento para atacar entonces como estamos viendo va a ser atacar los recursos puede que haya campamentos y sea un castillo pero también puede ser que haya así de repente así como una expedición o cositas así porque nos ponen a todos en una parte de un mapa no un ejemplo nosotros con un mapa por ejemplo la arena no que nos pone un campo así para detalle parecido pero tiene que haber muchos jugadores también eso no es entonces si nos ponen un campo de batalla pequeño con otros juegos que yo miro que es un vas avanzando vas avanzando siendo aquí entonces a lo mejor te vas enfrentando a otros jugadores que envían iguales son los jugadores que invitan un campo de batalla algo así para atacar el actual test de los jugadores que nos ponen en este caso como ¿como puedes ver? y decir como atacarlo? así parecido a la y aquí a la prueba de juego lo dices a tropas y digas tú lo vas a llegar con esto y con los ataques puedes hacer eso y cuando lo ataces puedes hacer eso y cuando lo ataque puedes hacer eso un puntaje no algo parecido ha sido así no es como es que vaya a ser más los recoletes tiene que ver muchos jugadores yo me voy más con eso tiene que ver de perdido unos 20 jugadores 40 jugadores en un mapa y que haya fuertes base va a estar complicado ahí porque dice que el que haga más muertes lo interesante ya tendremos más detalles últimamente está lanzando cada 23 días de información entonces ahí se la dejo nada más si no más lo doy algunos datos porque si no está diciendo que cuántas muertes entonces va a haber un conteo de muertes a lo mejor el primer lugar el que llevamos muerte y así así lo hacemos haciendo aquí y cuidado porque si no está bien emparejado y toca un ck o algo ahí va a estar complicado ese va a ser el peor pero debe haber un equilibrio ahí a ver cómo le hacen compa pues estaremos informándoles compa esto es lo que se viene y pues muchísimas gracias recuerde que se está reclutando en m&m no tenemos información todavía sobre el evento de un rubicador compa este de rubicador para migrar con un rubicador así que próximamente ya que estamos aquí vamos a hacer vamos a hacer algunas compras a ver a ver otro aquí es costoso pero poquito a poquito te va a ir ayudando es que ese es el detalle gente que muchos no ven de poquito a poquito a poquito va a seguir avanzando vamos a dejar que nos queden cien cabrón vamos a abrir muchas veces no vale la pena hacer esto porque a veces te gasta más de lo normal y eso está cabrón vamos a tener un poquito poquito de suerte broma ok vamos 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 a ver hombre compa a ver aquí núcleos nada mal a veces hay más suerte pero no sin ánima ya se va a acabar este evento al pitball así que vean denle duro ahí ahora es de cien ¿no? así como te digo dando mixto entonces poco a poco vas a ir pues pues juntando ahorrando ¿no? hay muchos jugadores que no les gusta ahorrar que no son ahorradores así que pero por ejemplo mi infantería como les dije va a ir acumulando acumulando por mientras por ejemplo con 61 y posible que salga más eventos de estrellitas gratis entonces ya vas a decir tú ah bueno pues yo creo que voy a poder mejorar algunos niveles ¿no? si así compa si compa no te desesperes ya que si te desesperas peor los 66 y así y los que compran más pues de repente mejoran uno o dos niveles no sé si tienen suerte a veces de 15% lo que trata de decir es que vas a ir acumulando y va a llegar un momento de que vas a poder subir uno o dos niveles pues y que tenemos todo el mes para guardar bro espero que te guste el video ya sabes que te lo suscribete en otro video adiós gente no no